Bienvenidos a los resultados del chance miércoles 6 de diciembre del 2023 Cafeterito tarde Y el número ganador es 0, 8, 6, 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados